¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Yo soy Broturi Azeta Jones y este es el día dos mexicas en el día número 5 de la trecena perro. Nos vamos encontrando a personas en el camino que son muy agradables. Estamos aquí en el día número 5 de la trecena perro. Ay, es el día de los elotes. Nomás andas echando a ver qué personas andas. Qué lindo perrito. No, pues gracias, señor. Que le vaya muy bien. Se la pasa padre. Y bueno, entonces en este día número 5 lo que vamos a hacer, que estamos revisando. Oye, hay doble clasolteo. Qué cosa tan curiosa. La diosa de la limpieza. Hoy es un muy buen día para limpiar. ¿Para limpiar qué? Pues ya sabrá uno. Los elotes. Dicen que los elotes y el águila tuvieron un concurso. ¿Un concurso de qué? Pues de ir por el sol. Qué curioso. Los dos querían ir por el sol. ¿Y adivinen quién ganó? Bueno, pues el águila porque pues tiene alas, ¿verdad? De modo que vaya a ganar el bocelote. Entonces, pues qué pasó ahí. Pues el bocelote se quedó un poquillo amargadillo. ¿Por qué? Pues porque no ganó. Pero no solo eso, pues en el intento de salir volando por los aires y alcanzar el sol, pues se cayó bien fuerte y se lastimó y se fue hasta el fondo de la tierra. Y ahí estaba masticando su amargor. ¿Por qué su amargura? Pues quién sabe, ¿verdad? Cuando uno cae profundo, pues tiene eso. Se anda uno ahí echando la culpa de que se cayó. Sin embargo, piénselo. ¿Quién tuvo más valor para ir volando por los aires? ¿El águila que estaba preparada para volar? O el bocelote, que no tenía ninguna herramienta para volar y de todas maneras se aventó. Pues eso es lo que le tiene que quedar. Así que lo que se puede limpiar hoy son todas esas recriminaciones que luego trae uno de ¡ay, fallé! ¡ay, fallé! Pues a lo mejor, sin embargo, lo que valió la pena es el intento de hacerlo y además darse cuenta de algo. El ocelote podrá haber caído bien profundo en la tierra. Sin embargo, el ocelote está mejor preparado para estar en la oscuridad porque para eso nació. La vida le dio las herramientas para ser una persona, bueno, una criatura nocturna. Entonces, ¿qué pasó aquí? En el haber caído fue donde descubrió su verdadera naturaleza. Y desde entonces es el temblor de la montaña, el corazón de la montaña, el ronroneo del cerro, el palpitar de la tierra. Y se le ha adjudicado la labor, el derecho y el privilegio de estar allí en el primer día de la creación y en el último. Y, pues bueno, si uno ve las cosas solo como una falla, se la va a pasar triste toda la vida. Y si uno ve las cosas como una circunstancia del camino, que nos sirve en una dirección, pues se limpian todos los resquemores y adelante sigue uno más feliz. Que la pasen muy bien en este día, disfrútenlo con sus seres queridos y pónganse un poco de música y bailen y suelten toda la furia, toda la energía y todas las ganas de vivir. Allí se van a quedar puestas en un Zoom que pueden compartir. Cuídense mucho y hasta la próxima.